Hola, soy el doctor Rubén Sánchez de Cicata Legaria, del Instituto Politécnico Nacional y de México. El tema de hoy que voy a discutir es sobre el pensamiento de Piaget como fundamento teórico del aprendizaje activo. Bueno, voy a hacer una breve descripción primero. En este trabajo, bueno, trato de explicar cómo el pensamiento de Piaget y la teoría de Piaget están detrás de las metodologías del aprendizaje activo de la física y lo quiero aplicar al contexto de la enseñanza de conceptos físicos. Primero vamos a discutir sobre Piaget. Piaget fue un psicólogo, fue también biólogo y filósofo que ha contribuido en el campo de la docencia. Nos ha ayudado a entender cómo se construye el conocimiento de los niños y las niñas y ha trabajado en un área del campo que se llama psicología evolutiva. Estudió la psicología infantil. Algunos pensamientos de Piaget nos vienen a la mente como, por ejemplo, que comprender es inventar, que el conocimiento esté en constante cambio, que los seres humanos nos tenemos que formar para que seamos creativos como los niños y no estancarnos a los mismos conocimientos. Bueno, sobre el pensamiento de Piaget, él no es inatista, o sea, no dice que el conocimiento ya está preconstruido en la acción del sujeto, no es empirista. Quiere decir que el conocimiento no está preconstruido en los objetos. El conocimiento más bien procede de la acción de los objetos, de cada sujeto sobre los objetos. Cada persona pues construye su propio conocimiento. El estudio, se puede ejemplificar esto con un estudio sobre los niños. Los niños cuando se les da un modelo, no copian el modelo, sino que dibujan sus ideas que tienen sobre el objeto, lo que saben de él y la interpretación del objeto. Por ejemplo, se les da un rombo, y un niño dibuja un cuadrado, una especie de figura de cuatro lados, con cuatro puntos, cuatro vértices, y pone un punto arriba o bien un punto al lado. Entonces quiere decir que lo reinterpretan. Lo que establece Piaget es que se establece una construcción continua. Y esto se puede ejemplificar con la historia de los números. Primero se construyen los números naturales para contar. Luego vienen los cero, los negativos. Después con dos números naturales se construyen los racionales. Y a partir de los racionales viene Pitágoras y construye los números irracionales. Entonces el conocimiento siempre es construido y no preformado, como lo dice Noam Chomsky en su teoría lingüística de 1957. La realidad, la matemática se construye y todo conocimiento es construido por el sujeto sobre los objetos, por acción del sujeto sobre los objetos. También habla un poco de los sistemas operacionales que se construyen en los individuos, que es una cualidad que se obtiene cuando se construyen las nuevas estructuras sobre las personas. Son formas interiorizadas, tienen acciones coordinadas en un entorno lógico cerrado. Habla sobre la clasificación, la seriación y las estructuras en los niños son una serie de habilidades que están coordinadas. El proceso de asimilación del nuevo conocimiento tiene tres factores, que es precisamente la asimilación, la acomodación y la equilibración. Esto quiere decir que si por ejemplo tenemos un esquema previo y lo ponemos a nuevas experiencias, puede haber un equilibrio y una simple asimilación, se acomoda muy bien. Pero cuando la nueva experiencia no cuadra, crea una confusión y entonces se promueve lo que es una adaptación de las ideas previas o del esquema previo y provoca una confusión que en sí desencadena lo que es el aprendizaje, la noción del aprendizaje y la asimilación del nuevo objeto sobre la estructura previa. Piaget habla de que siempre hay estructuras que se van construyendo en forma continua y siempre se ve un patrón. Entonces ese patrón son siempre etapas o estadios los llaman, que se repiten en todas las culturas y que no importa si sean educadas o de la montaña. Puede haber un desfase de tres años, pero esencialmente son las mismas y se mantienen. Una es la etapa sensomotora de los cero a los dos años, que se establece el niño antes del lenguaje. Luego la operacional que va de los dos a los siete aproximadamente, donde empieza a construir el lenguaje con símbolos, se establece relación entre símbolos y objetos físicos. La etapa operacional concreta, perdón, operacional concreta, que va de los siete a los once o doce años y que se establecen los nuevos conocimientos con objetos manipulables que sean concretos. Y la etapa operacional formal, donde se establece lo que es el razonamiento lógico abstracto y pues sí, matemático. Él nos pone de ejemplo, por ejemplo, sí, a un niño de tres y medio años, donde no tiene la noción de conservación. Se le da un hilo, un clavo y luego se mueve el hilo sobre el clavo, ¿verdad? En forma continua. Y sí sabe que un extremo se va a hacer más chico que el otro, pero no sabe que toda la longitud se conserva. Entonces dice que la longitud total no se conserva. Entonces el principio de conservación se establece hasta los siete u ocho años. Bueno, aquí un niño de nueve adquiere el principio de la conservación de la longitud de la cuerda. Este otro fenómeno es el de secuenciación, que bueno, si se le da un montón de palos al niño para que forme una escalera, el de 3.5 años, pues este, nada más hace grupos de grandes y pequeños. El siguiente lo hace a prueba y error. Y finalmente el de nueve años, pues ya tiene un procedimiento operacional donde él es mayor y luego se va así sobre el siguiente subconjunto. Y entonces establece bien la estructura. El problema de la noción del volumen. Bueno, aquí el de cuatro años ve la misma altura y piensa que el volumen es igual si es unidimensional. Bueno, es un edificio que cambia de la base y por ser la base más chica, pues no puede tener el volumen. Entonces al niño de cinco años dice, bueno, le voy a añadir más cuadritos arriba. El de seis años ya empieza a medir y bueno, el de diez años ya lo cuenta, tiene nociones más concretas y el de doce ya hace un corte de volumen por capas. Entonces ve que se construye por capas, por cuatro capas, cuatro cubos y reproduce el mismo volumen de una parte a otra. Yo quería establecer lo que es entonces el reporte Powell, que sugieren que los, que fue hecho por el Consejo Asesor Central de Educación en Inglaterra para la educación primaria. Lo que sugirieron los autores del reporte es que se necesita promover el aprendizaje constructivo. Esto fue en 1967. Entonces el aprendizaje activo provoca y estimula la participación activa y la construcción del conocimiento. Es importante que el estudiante ponga las manos en la realización de los experimentos. Se satisface con las clases demostrativas e interactivas y el ciclopos de Sokolov, Torton y Priscila Loves. En el ciclopos hay predicción, luego la observación se contrasta con el experimento, luego se discute el experimento y finalmente se sintetiza. Si esto no se logra, se vuelve a repetir. Aquí vemos al profesor Sokolov haciendo uso de estas técnicas en la Universidad de Santa María en Chile y aquí se ve haciendo predicciones y la discusión en equipos. Yo he establecido el aprendizaje activo como método de enseñanza. Tengo varios trabajos, entre ellos se han hecho varios trabajos con varios alumnos. Entre ellos está la tesis de maestría de Lino Velázquez Arteaga, la de Becerra Rodríguez del 2015 y la de Martín Rodríguez Gómez. Esta es mi bibliografía. Si tienen alguna duda sobre esto, soy Rubén Sánchez Sánchez del Programa de Física Educativa de Cicata Legare de la Ciudad de México. Estos son mis correos y mi teléfono. Muchas gracias por su atención.